3, 2, 1 y como la bendición se acerca Satanás está usando todas sus herramientas para que tú pierdas la bendición que Dios tiene preparada para ti y entonces Dios le habló a Elías y le dijo, y los cuervos vendrán y te traerán alimento y todos los días los cuervos venían nunca se desespere pase lo que pase, viva para arriba y dice, estoy esperando en ti tú nunca has fallado, estoy contento estoy feliz, estoy gozoso tú no vas a fallar y hacer lo que conviene y espera tranquilo, ven Samaria espera tranquilo, que Dios está siempre atento a sus pequeños de esta tierra glórias a Dios que aunque no se vea nada hay que seguir perseverando hay que seguir creyendo hay que seguir perseverando hay que seguir esperando hay que seguir creyendo a su nombre, a su nombre, a su nombre se le acabó el jueguito al diablo cuando God mantuvo su integridad y dijo Jehová me dio, Jehová me quitó bendito sea su nombre para siempre y por toda la eternidad